De enamorarme de ti De pasarme tantas noches Sin poder casi dormir Tal vez pienses que estoy loco Te comprimo que es así Es el brillo de tus ojos, mami Lo que me pone a sufrir Por mis llamadas de madrugada Culpe al corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta sin control de su sentir No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero con destino a ser feliz Junto a ti Junto a ti Baby Le he contado mi tristeza A un par de copas de rock Me alivias un poco, mami Pero no como tu amor Por mis llamadas de madrugada Culpe al corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta sin control de su sentir No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero con destino a ser feliz Junto a ti No me culpes a mí, mami Soy solo una marioneta sin control de su sentir No me culpes a mí, mami No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero con destino a ser feliz No me culpes a mí, ay, mami Soy solo una marioneta sin control de su sentir No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero con destino a ser feliz No me culpes a mí, mami Y no me culpes a mí, ay mi niña Oh, 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 yeah